Saludos apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 62-33 para este miércoles 9 de febrero. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería de Henry Saralda. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Atentos, ganadores, cafeterito, su número es 1, 6, 7, 9, verifiquemos ganadores, 1, 6, 7, 9. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en La Dorada. Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.